Hola amigos de Prensa Escenario, soy Daniel Arenas y los invito a partir del 5 de junio a ver Mi marido tiene familia, no se la manda. Pablo tiene esa especialidad, es cirujano plástico especializado en reconstrucción de quemaduras, que también es uno de los temas yo creo que más significativos de la novela. Él se especializa en eso, en reconstruir estos niños quemados, tiene mucha afinidad con los niños por lo que vivió en su niñez. Entonces tuvimos una charla como de 5 horas con este grupo, con este equipo de gente, explicándonos hasta el más mínimo detalle y creo que a la hora de hacer las escenas que tengan que ver con esto, vamos a contar con la asesoría de ellos y vamos a hacerlo con el mayor de los respetos porque es un tema un poco álgido y complicado. Uno como que dice, la gente quemada, pero al ir uno a ver las imágenes reales y cómo pasan las cosas que la mayoría de estas experiencias es en la casa y es en la cocina, que uno dice, Dios mío, pero ¿cómo? ¿Podría ser un homenaje a tu papá este papel? Ay, sí, ¿sabes que sí? Y a mi hermano, mi hermano mayor es médico y sirvano, pero por supuesto que sí. Qué padre, ahí lo obtenemos mimetizado. Gracias. Dios mío, sí, sí, me acabo de percar en cuenta de algo. Muy bonito, muchas gracias. Gracias. Vale, chicos, muchas gracias. Una más aquí, Daniel. Daniel aquí, por favor. Gracias. Gracias. Conmigo, Daniel, por favor. Gracias. Conmigo, Daniel. Aquí con él, aquí con él. Gracias, Daniel. Gracias.